Música Música Que se baila con este faltado, con el otro faltado, con la delantera, después la trasera Que se baile así si se baila, que se baile ya está bien bailao Música Música Allá va, allá va, allá va, allá va, allá va la mía, allá va, allá va, allá va, allá va la despedida Que viva mi pueblo, mi pueblo, mi mar, que viva mi pueblo toda la vida Música 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 Música